Hola amigos, ¿qué tal? Miren lo que les tengo ahora. Los Ferraris de mi colección. ¿Por qué les puse así? Porque son muy poquitos. Pero hago este video con muchísimo cariño porque me lo pidió uno de ustedes. Así que Jesús, espero que te guste. Son poquitos carritos, les repito, pero están muy padres. Los que van a ver en la base giratoria como este, son que los conseguí usados. Fue con un señor que vendía los carritos. Me le digo, ¿tiene Ferraris? Y dice, sí, creo que me los vendió cada uno a dos dólares, así usados y maltratados. Pero en ese momento, fue muy al principio, cuando apenas empezábamos a coleccionar y yo no sabía que sí podría en un momento dado encontrar carritos en su caja o en su blister. Y este es el ejemplo. En una ocasión yo estaba revisando el Kijiji, que es como un sitio de intercambio de ventas aquí en Canadá muy usado y que voy viendo esta cajita. Y el señor pedía 25 dólares y le digo, ¿le doy 20? Me dice, sí, ¿cómo no? Entonces ya fui y lo recogí. Entonces, desde ese momento, cuando conseguí esta caja y algunas otras de Batman, me di cuenta que sí se puede encontrar las piezas que anda uno buscando a buen precio, sin necesidad de comprar cosas destartaladas o muy maltratadas, que luego las venden hasta más caras. Entonces, desde ese momento dije, ya no voy a comprar carritos así usados, porque, les digo, yo al principio pensaba, pues, ¿cómo voy a conseguir los que me gustan tanto solamente usados? Y no, no se desesperen. Les digo, yo no soy experta en esto de las colecciones, pero he aprendido que uno debe mantener la calma y no pagar demasiado, sino simplemente esperar y las cosas se dan por sí solas. Les digo, yo he tenido la fortuna de encontrar personas que ya no quieren sus colecciones y las empiezan a vender. Este Ferrari, por ejemplo, lo compré hace poco. Este señor los estaba vendiendo a dos dólares. Y ahí estaba, porque dice, ya no los necesito, ya no los quiero. Yo dije, ah, bueno. Y es más, creo que en Irandel dijo que alguien se los dio a vender. Entonces, pues, ahí estuvimos escogiendo y no tenía muchos Ferrari, solamente tenía esos dos. Y estos que van a ver, muchos de estos de, que dice, primeras ediciones, los compré hace poco. Aquí les voy a dejar el link para que vean la cacería, donde conseguí 111 carritos por 100 dólares. Y entre esos 111 venían ocho Ferraris y la mayoría de ellos de primeras ediciones. Así que si gustan ver ese video, les va a gustar. O sea, realmente creo que es un muy buen video por las piezas que conseguí y a tan buen precio. Bueno, aquí tenemos otro de ese mismo lote que compré en esa cacería. Y está muy bonito. Este es un tun y la verdad es que me encantó. Porque así también me gustan cuando los caricaturizan o que los estilizan de una manera rara. Se me hacen muy, muy padres. No todos, porque hay algunos estilos así raros que no me gustan, pero la mayoría de ellos sí. Y en esa cacería conseguí varios que yo ni conocía que existían. Y pues estaba yo muy contenta. Este es otro de los que le compré al señor que los vendía sueltos. Y les digo, no volví a hacer eso porque no me gusta que las cosas vengan maltratadas. Y estos carritos venían muy maltratados. Y entonces como que al principio yo estaba contenta. Pero después me desanime porque vi que sí hay posibilidad de conseguir carritos nuevos en su blister. Así, o en su paquete. Y a muy buen precio. Y bueno, aquí pasamos con otro que también conseguí en esa cacería de los 111. Está preciosísimo. Está muy, muy bonito. Cuando yo empecé a ver los Ferrari en videos, la verdad es que sí me impactaron. Esos y los Lamborghini. Porque al principio como yo no sabía mucho de esto de carritos ni de carros en la vida real. Y cuando los empieza uno a ver ahí en los videos y dices, híjole, pero es que sí se ve bien padre. Se ve diferente. Se ven como únicos, muy elegantes. Y fue cuando me gustaron. O sea, dices, no, esto no se puede decir que es feo. Es algo muy padre. Este lo compré en otra ocasión. Y también como parte de un paquete, creo. También es de las First Editions, pero no recuerdo cuándo. Pero les digo, todos estos no me costaron caros. Los he conseguido a muy buen precio. ¿Qué les parece? Y les estoy dando la información. Ya saben, a mí me encanta que den la información. Porque así uno se entera bien de cuándo salieron. Y bueno, este otro es de los que el señor, del primero que le compré. Y me vendió varios Ferraris. Y me vendió Lamborghinis. Y otros que según él eran Lamborghinis. Y a la mera hora no eran. Yo todavía no sabía bien. Eran unos que se llaman Zotic. Y todavía los tengo. Y un día de estos sí me deshago de ellos. Porque no son tan bonitos. Pero bueno, así aprende uno. Esto es el coleccionismo. Pero lo único bueno y que estoy contenta es que no le pagué mucho por esos carritos. Y aquí está otro que también compré en otra ocasión. Y no recuerdo el precio. Pero pues por ahí si ven la cacería de donde dice carritos vintage o cacería así de ese estilo. Ahí podrán ver el precio. Porque en este momento no me acuerdo. ¿Qué tal? Díganme ustedes cómo han conseguido sus piezas vintage. No es fácil. Pero es padre cuando uno las consigue así en perfectas condiciones. Este es otro. Que también es un Tune. Que está mucho, muy bonito en amarillo. Algo que también se me hace muy interesante de los carritos de Ferrari. Es que usan solamente los colores primarios. Bueno, esos son los que yo he visto. Aquí en los carritos vintage. El azul, el amarillo, el blanco y el negro. Bueno, el negro, el blanco y el negro son parte de los primarios. Pero se ven muy, muy padres. O sea, se hacen muy distintivos. No sabes que un Ferrari pues es casi siempre rojo o es amarillo. Eso me gusta mucho porque son parte de la marca. Parte de lo que ellos representan y me encantan. Este se lo compré al señor de los 111 carritos y venían dos. Venía ese y venía otro idéntico. Nada más que dice Faster Than Ever. Pero son igualititos. Son hasta del mismo año y todo. ¿Qué tal? A veces sí me dan muchas ganas de abrirlos y de verlos y tomarles muchas fotos. Pero muchos de ustedes me aconsejan y les agradezco mucho que lo hagan. Porque pues uno no sabe. Pero estos carritos pues ya son así como que súper, súper de colección. Y valen muchísimo. Y no porque yo los piense vender, ¿no? Sino simplemente por conservarlos así como venían. Algunos de los recientes sí los he estado abriendo. Y ahora compro de repente dobles, ¿no? Para poder abrirlos y tomarles las fotos y todo eso. Este es otro de los que me vendió ese señor cuando compraba yo carritos usados. Les digo ya no lo hago porque ni son tan baratos ni están tan bonitos. O sea, ya maltratados la verdad es que no me gusta. Porque yo digo, no, pues ¿para qué quiero un coche todo maltratado? Mejor lo compro nuevo y me espero. Eso yo creo que es la clave, ¿no? Mantener la calma y en el momento en que salga la oportunidad pues tomarla. A veces no sale, pues ya ni modo. Habrá otro momento. Aquí está este otro Ferrari. También está mucho, muy bonito. ¿Qué les parece? Bien padre. Esos que traen la bandera de Italia me gustan mucho. Igual los Lamborghini hay unos que traen así que son blancos. Y así como... Igual que en esta... Que en esta Ferrari traen así de la misma forma la bandera. Se ven muy cool. Como dicen por acá. O como también dicen muchos de ustedes, ¿no creen? ¿Qué tal? Como quisiera tener más. La verdad es que sí son caros muy bonitos. Esos y los Lamborghini. Yo cuando empecé a coleccionarlos, híjole. Son de esos caretos que sí te hacen voltear la cara y voltear a ver, voltear. Dices, y ahora a ver qué pasó aquí. Porque se destacan muchísimo. Y bueno. Este es el último Ferrari que les voy a presentar. Porque es el último que tengo. Me encanta. Se los dejé al final porque es el que más me gusta. O sea, bueno, todos me gustan, pero este es así como mi favorito. Así que, amigos, fue un video breve y con los Ferraris que tengo que no son muchos. Son muchos. Espero que les haya gustado y de ser así, pues, regálenme su like. Y nos vemos muy pronto. Bye. Bye.